... 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 Pueden llevarse los cadáveres también igual a medianoche. Por eso hemos pedido al general Pérez Rocha que ponga custodia a este cementerio. Ese es el problema. Y esta noticia dio la vuelta al mundo. Entonces los indicios hoy se conversan en evidencias. No es un invento. Nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Yo soy un profesional formado en base a mi estudio, a mi esfuerzo, a mi trabajo. Nadie me ha regalado ningún título. No soy abogado. Tengo dos maestrías, dos doctorados en ejecución. Además tengo el privilegio de ser ingeniero para pensar fríamente en estas cosas. De suerte tal que no implica pues una amistad con un miembro u otro de una u otra organización el tener que señalar cuál será el derrotero en una investigación jurisdiccional que esperemos por la salud y la transparencia de la verdad, la reconciliación y particularmente la no impunidad se abra y existe. Doctor Quintanilla, pero sobre esto del fin, los integrantes del partido aprista que estuvieron en la conferencia de ahora, no es que lo dijeron con sus palabras sino que mostraron un documento donde usted figuraba como candidato por el Cusco y donde figuraba incluso la cantidad de votos que usted había recibido al momento de participar. Sí, un detalle más porque hay otro documento que presentaron y sobre el que me gustaría que usted aclare respecto a si usted es o no es competente como para representar al país porque por ejemplo presentaron un documento de un certificado de un curso que usted había asistido aquí en el Cusco con la misma fecha de otro evento que usted habría participado en Estados Unidos, vale decir, parecería por las fechas y por los documentos que usted había estado en dos sitios a la vez. Partamos por este último. Esa persona que ha presentado y que le ha entregado al congresista José Luis Delgado ha presentado estos documentos en casi todas las instituciones. Obviamente lo ha hecho el mal contratado, es también apellida García. Quiero decir claramente, yo he logrado un documento de la embajada de los Estados Unidos y he sacado una constancia que literalmente dice, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, cuya oficina se encuentra localizada en la embajada de Estados Unidos de América Latina, Perú, quiere dejar constancia que con fechas 27 y 28 de septiembre del año 96 se realizó en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de la Ciudad del Cusco el seminario Detección de Documentos Traudulentos. A dicho certamen asistió entre otros distinguidos profesionales el perito grafotécnico Julio Quintanilla Loaiza, a quien se le entregó el correspondiente certificado cuya copia se adjunta a la presente, siendo dicho documento auténtico y que fue firmado por nuestro director del Distrito de la Ciudad de México de ese entonces. Se hace entrega de esta constancia a petición del interesado. Firma el agregado regional del Departamento de Seguridad Interna de la Embajada Americana. Es decir, que por lo que el certificado está firmado por un mexicano, dicen que hay que estar en México, cuando simultáneamente se realizó ese evento, como se dice en la Ciudad del Cusco. Ese documento, que lo voy a mostrar a las cámaras, para que vean los infundios. Esto inventan hoy día y mañana seguramente inventarán más cosas. ¿Cuáles serían los indicios... ...que se perjudicó o sienten nervios por las 60 tumbas que se encontraron el día de ayer en Pucuzana? ¿Cuáles serían los indicios que a partir de esa exhumación realizada el día de ayer involucran al expresidente García? Le agradezco, porque un indicio es una cuestión diminuta, pequeña, algo que es verdad y que después, con el paso de los tiempos, permite descubrir otras cosas ocultas. El Decreto Supremo 00686 es un decreto que propiamente tiene un carácter de inconstitucional, que se da para evitar que jueces y fiscales ingresen al trontón o ingresen a los penales a poder levantarlas, repandar los cadáveres. Entonces, este documento, generador de todo lo que lo acontecimos, 8 y 19 de junio, prácticamente es el amparo legal. Y si este amparo se cae, todo el operativo fue ilegal. No se olvide que fue publicado el 20 de junio, dos días después, 18 y 19, en que se dieron estos luctuosos hechos. Entonces, el encontrar tumbas clandestinas significa que el presidente ordenó que por ser zona militar restringida, ellos podían disponer y llevarse los cadáveres a donde ellos consideraban necesarios. Él dividió la competencia usurpando funciones de la Corte Suprema. Entonces, la existencia de estos restos de personas, a que merita, hace que el indicio hoy se convierta en evidencia, que significa que existe una prueba categórica, intubitable, que allí existieron hechos irregulares, y que merecen, obviamente, una investigación jurisdiccional dentro del marco del... Muy bien, doctor Quintanilla. Muchísimas gracias por habernos atendido y dado estos alcances. Son exactamente la 1 y 30, vamos a tener que hacer una pausa. Inmediatamente después escuchamos los descargos o la versión de estos hechos del congresista del APRA, Luis González Posada. Hora satelital. Pintanilla. Gracias por ver el video.